Redondo se lleva la contraria a sí mismo tras una entrevista con su jefe, con el Fiscal General del Estado. Aunque pensaba al principio que Puigdemont debía ser procesado por terrorismo, lo que le dijera García Ortiz, que no sabemos qué fue, le ha hecho ver la luz y ahora opina que Puigdemont no debe ser procesado por ese delito, por terrorismo. La jerarquía está perfectamente engrasada en el Ministerio Público, recordarán, cuando Sánchez dijo aquello de quién depende la Fiscalía. Pues eso, dando a entender que era el Gobierno quien manejaba los hilos, aunque la ley no lo establezca así. Por tanto, puede ocurrir que después de una ley de amnistía, de los intentos de toquetear el Código Penal, de contaminar todos nuestros resortes democráticos para que al fugado se le perdone todo, 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 no haya nada de lo que acusarle y pelillos a la mar.